La Tele La Tele El momento de conocernos ha llegado Sí, Uranio 15, el poder de la música 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 ¡Suscríbete al canal! La Tele Nace un nuevo canal con las mejores telenovelas y las más deslumbrantes películas Desde este 7 de enero, La Tele, solo para ti Encuentra La Tele en el canal 15 de Señal Abierta o consulta tu guía de cable para disfrutar nuestra programación La Tele La Tele, tu mundo La Tele, el primer y único canal femenino del Perú Cumple tres años, tres años ofreciéndote telenovelas, tus favoritas, las que quieres ver, las mejores películas para toda la familia, microprogramas de salud, belleza, consejos y todo lo que necesitas La Tele cambia, crece, mejora, avanza como hacen todas las mujeres La Tele, encuéntranos en el canal 15 de Señal Abierta y 34 de Movistar TV Ser parte de la Tele es ser parte de una mejor televisión Porque somos un canal que refleja la identidad de la mujer peruana Mujeres emprendedoras, luchadoras, con la responsabilidad de criar a los líderes del futuro Porque todos los seres humanos debemos tener las mismas oportunidades Las mujeres de la tele somos como todas las mujeres, mujeres reales como tú y como yo Porque la tele cambia, crece, mejora, avanza como hacemos todas las mujeres La Tele es parte de un día La Tele es el primer canal femenino del Perú en Señal Abierta De lunes a viernes ofrecemos las mejores telenovelas Producidas en Brasil, México, Colombia, Argentina y Estados Unidos En estreno absoluto para el Perú Y los fines de semana la familia puede permanecer junta frente al televisor Gracias a nuestra exclusiva selección de películas galardonadas, taquilleras Y recomendadas por los críticos para horarios familiares La Tele es un canal pionero en ofrecer lo último en contenidos informativos, utilitarios y de entretenimiento durante nuestros cortes comerciales Moda, belleza, cocina, consejos legales, decoración, fitness, videos musicales, destinos turísticos De todo y en menos de lo que dura un corte comercial La Tele, tu mundo Estás viendo siete mujeres que son un ejemplo para todas nosotras Y que están en la tele La Tele, tu mundo Estamos viendo Mesa para Tres Con Diego Cadavid y Héctor Arredondo Galanes de galanes A diario, en la tele, tu mundo Estamos viendo Marido a sueldo Con Marcelo Cezán y un gran elenco colombiano No te pierdas el siguiente capítulo en la tele La tele, tu mundo Estamos viendo La vida es una canción Historias reales que te sorprenderán En la tele, tu mundo Estás viendo Soy Gitano Con Antonio Grimao, Arnaldo André y Osvaldo Laporte En una telenovela que paralizó India, Rusia y Rumanía Y que llega a ti en la tele, tu mundo Enciendo una vela en esta Navidad Una luz de esperanza para la humanidad Hoy enciendo una vela Por la amistad Y por los hombres De buena voluntad De buena voluntad Enciendo una vela En esta Navidad Una luz de esperanza Para la humanidad Enciendo una vela Por la amistad Que en el Año Nuevo Mantengamos encendida La luz de la fe Del amor y de la esperanza Feliz Año Nuevo Te desea La Tele El primer canal femenino del Perú Describe a tu mamá Con una sola palabra Divertida Tierra Maravillosa Incondicional Increíble Valiente Amorosa Admirable Luchadora Decidida Descubrimos que no hay palabras Para describir lo grande que eres Feliz día mamá Estamos viendo Popcorn TV Estamos viendo Crossing Lines Parasolos que no hay palabras Amorosa Música 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 Gracias por ver el video.